¡Gol! 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 Карlos Bianchi, ¿qué implica este triunfo para usted? ¿Para mí? Para Boca, para mí nada. Para mí la satisfacción de haber ganado, pero el problema para ustedes es que ahora qué van a decir, asignatura pendiente. ¿Cómo lo vio a Boca? A Boca lo vi muy bien, yo creo que un equipo que juega de visitante en la cancha de River, contra un equipo como River, y le cree arriba de 10 instituciones de gol, creo que tiene que ser una performance muy buena. Y hoy Boca dio, pienso yo, una muestra de todo su poderío y creo que merecidamente estamos ahí arriba. Si hoy tiene que evaluar el rendimiento de Boca, ¿lo pone como lo mejor del campeonato? Yo pienso que sí, sobre todo por el adversario. River es un adversario entre los mejores de Argentina, entonces la performance de hoy de Boca, la verdad que fue muy buena, en el primer tiempo ya teníamos que haber hecho una diferencia mucho más grande. No lo hicimos por esas cosas que tiene el fútbol, pero igualmente estoy muy satisfecho. Boca yo creo que demostró que más que River, como ellos habían dicho en el primer partido, de allá en la bombonera, que no habían sacado la pelota los primeros 45 minutos, hoy nosotros se la sacamos los 90.